... Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Faro Más Deportivo. Esta tarde vuelvo a venir, aunque mi compañero siempre reaje de mí... Bueno, pero estoy aquí otra vez. Si no, no viene. Otra semana más estoy aquí al lado tuya, aunque te pese mucho que yo esté aquí. No, hombre, no me pesa, pero hoy no venía. Bueno, y esta tarde él está contento. Igual que yo estaba contento la semana pasada, él está contento porque viene uno de sus equipos, el Camoen. Y lo que me ha costado traerlo. Llevas detrás de suya tres meses. Llevo detrás de Quintana, que no me está escuchando, tres meses. Bueno, hablaremos con el entrenador que se puso malo. Luego que si no podía, total, que al final la fiesta de Navidad, pero al final hemos conseguido que estén aquí. Y tenemos tres representantes del club, a su entrenador Mario Bruno. Buenas tardes. Y a dos de sus jugadoras, a Lourdes Vega. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a Beren Palomino. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Mario, ¿cómo estás viendo la temporada y la dificultad que tenéis para competir en esta categoría? La verdad es que la temporada está siendo dura. Está siendo dura, visto lo visto. Empezamos muy mal, porque empezamos muy mal con el Pozo Albense aquí. Empezamos fatal, pero bueno, poquito a poco hemos estado mejorando. Y la mejora se nota en el segundo partido de la segunda vuelta, que ganamos aquí en casa 4-0. Bueno, el trabajo se va viendo, se va dando sus frutos, pero es que es una categoría muy, muy complicada. La verdad que sí, la verdad que aparte de, como digo yo, yo estoy aquí también para aprender, sobre todo de esta categoría que es súper difícil, porque se ven equipos muy compactos, equipos que están hechos para el fútbol femenino. Y aquí en Ceuta, pues la verdad, se notan las carencias de que es fútbol femenino. Hay pocas y las que hay, desde luego yo estoy contento con ellas, puesto que el trabajo lo están realizando desde el primer día que empezamos. Bueno, y para ti, que es una cosa novedosa este año llevar equipo femenino, ¿qué tal la experiencia? La experiencia, al principio, me pensé que iba a ser de otra forma. La verdad que me está dando mucho dolor de cabeza, pero bueno, se aprende, todos los días se aprende algo. Igual que ellas aprenden de mí, yo creo que yo estoy aprendiendo de ellas. Bueno, Belén, y desde el terreno del juego, ¿cómo lo veis ustedes esta temporada? Bueno, pues se está viendo que es dura, pero bueno, nosotras la verdad que no seguimos de luchar, seguimos ahí luchando siempre, intentando conseguir sacar puntos de cualquier partido. Bueno, habéis ganado un partido, otro empate. ¿Qué os queda por conseguir de aquí a final de temporada? Conseguí todavía alguna victoria más, por lo menos aquí en casa, que todavía tienen que venir algunos equipitos que estén así en la posición como nosotros, y sacar tres puntos aquí. Bueno, Lourdes, con respecto a ustedes que sois jóvenes en la categoría, ¿creéis que es un equipo de futuro? Pienso que sí, ya no solo por las que estamos, sino por toda la cantera que viene detrás. El Camón tiene escuelas, tiene equipos cadetes, infantiles, tiene todo tipo de equipos. Y nosotras debemos de luchar ahora, ya eso, no solo por nosotros, sino por las que vienen detrás, que seguro que van a dar mucha guerra. Abrirle las puertas a esas jóvenes que vienen por detrás, ¿no? Sí. Mario, con la nueva reestructuración, ¿no hay descenso esta temporada? ¿Eso es positivo para poder seguir trabajando, pensando ya en la próxima temporada? La verdad que sí, que este club está trabajando ya pensando en la próxima temporada. Y es sobre todo lo que ha dicho Lourdes, que es que hay una base más buena que lo que tenemos, porque es más buena de lo que tenemos, que no son malas lo que tenemos, porque trabajan día a día lloviendo, con frío, con agua, con lo que haya, están yendo a entrenar, que eso es primordial. A mí me dijeron de que a mitad de temporada se me iban a quitar, aquí se aborra la mitad de las niñas, y yo, gracias a Dios, estamos yendo a entrenar 20, 25 niñas, y eso es primordial. Si es verdad que es de este club, como acaba de decir antes, tiene una base muy buena, tiene unas niñas que vienen por detrás, y ellos, es lo que yo le digo a ellas, tienen que ser reflejos para que las chicas quieran seguir haciendo algo. Bueno, y esa cantera es fundamental para mantener un equipo en categoría nacional, o pensáis en solo la cantera ahora mismo. La verdad que es lo que hablamos, aparte de que la categoría es muy difícil, porque es difícil, con lo que hay aquí en Ceuta solo no sirve, pero esto vale dinero. Y si se va a incentivar a personas que vengan de la península, por lo menos yo, si se incentivan ellas, hay que incentivar lo que hay aquí, que yo creo que sería un aliciente, sobre todo para ellas, el pensar que no están aquí entrenando con frío o con agua, y después que lleguen un fin de semana, pierdan, y pierdan, y pierdan, sin recibir nada a cambio. Yo pienso que se lo tomarían de otra forma. El otro día fuimos a ver que en un solo partido se me dieron tantos goles como en el resto de la temporada. Se veía en el campo a la jugadora, se le veía otro color, otro matiz, estaban contentas. Se ve el trabajo que han estado realizando, y no es esa semana, es lo que vienen haciendo desde el principio de temporada. Trabajar, si es verdad que ha habido partidos en la categoría, desde el primer partido que empezamos, hasta este último que hemos tenido, de que si no llegábamos arriba no podíamos terminar de solucionar los defectos nuestros. Se ha llegado mucho con el Peña y el Valle, que solamente fueron cuatro, que pudieron ser… Muchos más. Muchos más. Esta semana no ha pasado lo mismo. Empezamos ganando el partido, ahí están los matices como futbolísticos, que a poquito a poco los van cogiendo, pero no supimos cerrarnos, no supimos estar metidos en el partido para decir, los dio 15 minutos de la aguantar, que el otro equipo te va a atacar, te planta y ahí… Pero bueno, también aprendimos algo de este fin de semana. Quizás se puede ver en categoría que hay dos grupos, Granada, Santa Teresa, Málaga y poco más. ¿Y el resto? No, hay más equipos que lo que tú acabas de decir ahora mismo. Muchos más equipos. Todos los de Extremadura, no con nivel, porque aquí lo que se ha diferenciado son dos ligas. De los cuatro o cinco equipos que puede estar por abajo y del sexto para… son todos distintos. Córdoba, Granada, Málaga, Huelva, Santa Teresa… Salvense. Salvense. Salvense están, además, con dinero. Y esto… el fútbol no se maneja sin dinero. Y aquí… Ante eso es complicado competir contra equipos con esta categoría, ¿no? La verdad es que sí. La verdad es que… Bueno, lo estáis viendo, claro. Sí, pero bueno. La verdad es que también lo que hablamos. El Camón hace un esfuerzo. Hace un esfuerzo de poder estar en segunda división. Y yo creo que todas las fases en las que se pueda tener un cuerpo técnico en el Camón están cubiertas. Todas. Desde preparador físico hasta masajista. Todas. Todas. Incluso, como digo yo, tener 25 niñas con fichas, eso es un logro. Bueno, ¿y qué os decís en el día a día o cada semana a las jugadoras cuando perdéis la mayoría de los partidos? ¿Qué os decís? ¿Vamos a estar unidas? ¿Qué os podéis decir? Sí, sobre todo eso. Entre nosotras nos animamos. Que tenemos que estar unidas. Que no nos demos por vencidas. Y siempre intentar tener compromisos. Sigue entrenando. Y que ya llegará. Pero sobre todo eso. Nos animamos mucho entre todas nosotras. Y somos un grupo. Estamos muy, muy unidas, la verdad. Que fuera del campo siempre estamos muy unidas. Y dentro del campo también. A mí no me gusta destacar ninguna por encima. Pero yo que llevo haciendo fútbol femenino con muchas varias temporadas. El otro día vimos la incorporación de Isa. Isa es importante para el equipo. Yo creo que importantes son todas. Pero ella tiene un puntito de calidad. Normal que le puede dar un punto de calidad. Pero lo mismo que le puede dar a Lourdes, lo mismo que le puede dar a Belén. Sí, sí, sí. Lo mismo que le puede dar a cualquiera, con trabajo. Con trabajo. Porque es lo que yo le digo a ella. Sin trabajo, sin sacrificio, no hay nada. Y ya te digo que desde... Y aquí está en ella que te lo puede decir. Desde el primer partido siempre hemos sacado algo positivo. Y no hemos olvidado de lo negativo. Y juntando esos positivos, pues... Poquito a poco se van viendo las cosas. Bueno, tú me acabas de decir que viste un partido en el Peñal Valle. Que las niñas... Yo creo que cualquier persona que va por primera vez a ver Camus en ese día, dice que ese equipo no está el último. Sí. La verdad que sí. Ese partido. Bueno, ¿y qué pasó en ese partido para que fuera diferente a los demás? No es que pasó en ese partido que fuera diferente a lo de los demás. Lo primero que te puedo decir que es que era lo que hablábamos antes, de nuestra liga. Claro. Eso es lo principal. Y eso también para ellos es una moral de llegar a ese partido, que era clave. Para nosotros la clave es el poder ganar ese partido para intentar empezar la segunda vuelta, el segundo partido, la segunda vuelta, pues con otras miras. Este fin de semana es lo mismo. Lo que pasa es lo que hablamos. Y esa torre le da un punto de calidad. Pero después tiene que tener esa niña toda la continuidad que puedan tener las que no están. Eso es el problema. De que aquí trabajan, estudian y... El sacrificio que tienen por trabajar, por estudiar, también lo tienen que tener a la hora de competir todos los fines de semana. Por motivos laborales, por motivos extraoficiales y que hay fines de semana que nos vemos diciendo, hostia, si esta hubiera esta. Pero yo te digo la verdad, yo soy de los que no echo de menos a nadie. Sobre todo los problemas se notan en los desplazamientos, ¿verdad? No, yo no los noto en los desplazamientos, más los noto aquí en casa. No, pero me refiero a los problemas, es que además de la hándica de los partidos complicados, es pegarte 6, 7 y 8 horas de viaje. La verdad es que tengo que decir una cosa. O sea, el club se está volcando en ese aspecto. Yo ellos vinieron a proponerme el llevar el equipo, yo lo primero que le dije a lo que es al presidente, al director deportivo y a todos, de que lo que quería es que las niñas estuvieran cómodas y que todos fueran muy cómodos. Y aunque haya que viajar como este fin de semana, que hemos estado 6 horas, 6 horas y pico metiendo en un autocu, pero hemos llegado a nuestro hotel, hemos cenado, hemos descansado, hemos jugado, hemos comido y para casa. Muy bien. En eso no tengo ninguna duda. ¿No le podemos tirar dolores a Quintana? No. Pero es que Quintana, escúchame, Quintana no es solo aquí el cabeza visible, aquí hay mucha gente que trabaja. Es un club que trabaja por y para el futuro también. Yo te voy a decir la verdad. Yo llevo muchos años vinculado al fútbol en Alevines, Benjamines, infantiles, juveniles, pero a mí me lo propusieron y yo tenía ganas. Este año hicimos el curso de nivel 1, conocí a ella a Quintana, aunque ya lo conocía, me lo propuso. Oye, mira, además se lo dije en su momento cuando empezamos, mira, y cuando se enteraron, pues tú lo vas a llevar. Yo la verdad que el reto a mí me ilusionaba y me sigo ilusionando, te lo digo de verdad, porque el saber que tienes, como digo yo, 100 niñas, 100 niñas de un mismo club y ver la unión que tiene ese club, eso es difícil aquí en Ceuta. Te voy a hacer una pregunta, yo sé que a ti no te gusta porque tú eres amante del fútbol, pero ¿se competiría mejor en fútbol sala? Eso hay que preguntarle lo del fútbol sala, yo soy amante del fútbol. ¿Velén, ¿se competiría mejor en fútbol sala? Por una parte sí, porque se necesitan menos niñas y como ha dicho ya Mario en el problema de que si trabaja, que si estudia, muchas veces hemos visto a lo mejor un poco más ajustas de niñas por motivo de eso, de trabajo y estudio. Por ese motivo yo creo que a lo mejor sí, pero después hay que luchar y trabajar tanto en una competición como en otra. Bueno, como está hablando mi compañero, dice, al parecer según habla él, el fútbol femenino pasa por el fútbol sala, pero yo pregunto, al que le guste el fútbol, le seguirá gustando el fútbol, y al que le gusta el fútbol sala, ¿cómo acaba? El entrenador es ese caso. Yo me refiero ahora a la jugadora, si a ella le gusta el fútbol, que no lo sé, no lo sé, yo digo, si a ti te gusta el fútbol, jugarías en el fútbol, no en el fútbol sala, ¿no? Sería una cuestión complicada para todos, ¿no? La verdad que te voy a contentar yo antes que te conteste la jugadora. Aquí hubiera un problema muy grande si tú le dijeras a una niña, o fútbol sala o fútbol 11, solo tienen que decidir ellas, eso está claro, pero para eso, para tener, eso sí está claro, para tener un equipo al fútbol 11 de segunda división, las niñas tienen que estar comprometidas con el fútbol 11. ¿Que las tiene para el fútbol sala? Tienen que estar comprometidas con el fútbol sala. Eso es así de simple. En las dos competiciones no puede estar el mismo club. Eso es inviable. Quizás sería el orden importante que hubieran las competiciones locales más equipos de fútbol femenino. Hombre, eso también ayudaría y de lo que hemos estado hablando antes, igual, las categorías comienzan a ascender, comienzan a subir las edades y nos encontramos ahora un equipo nuestro, por ejemplo, del Camoen, que ya tiene que jugar nuestra liga grande, nuestra liga local. Si hay cuatro equipos, esas niñas tampoco van a seguir avanzando. Entonces, cuanto más equipo haya, más competición se cree, mejor va a estar la cantera y más futuro van a tener. ¿Sería importante fomentar fútbol femenino en los colegios, como están haciendo otros deportes, como el baloncesto o el balonmano? Sería importante, sería muy importante, puesto que yo creo que así no es la captación que tuvieran esas niñas y van a decidir a lo que quisieran jugar. Pero lo que sí es lo que acaba de decir Lourdes, hay en este club un equipo que es un cadete que tienen que esperar a competir con la Senio. Yo la pregunta se la lanzo a la federación, ¿por qué no la dejan competir con los cadetes? ¿Por qué? Porque es fútbol 11. Bueno, si el equipo quiere competir, que compita. Lo que pasa es que también sería coherente el que se matizaran ciertos aspectos a la hora de estar jugando niños contra niñas. Bueno, si no me equivoco, las de Hamine o las de Livines han jugado a la liga de niños, ¿no? Juegan a fútbol sala y juegan a fútbol 8. Pero yo creo que eso está dentro de las normas de la federación española. No sé si me estoy equivocando. Llega un momento en que las niñas juegan con las niñas y los niños juegan con los niños. Y llegan hasta infantiles. Que pueden jugar niños y niñas, creo, ¿eh? A nivel de la federación española. Por eso la federación de Ceuta no creo que pueda dejar a lo mejor abajo, aunque sea fútbol 11. Sí, pero es lo que... Que no lo sé, ¿eh? Que yo lanzo a gira... Sí, yo tampoco lo sé, pero es lo que hablamos. Al Camón no se le puede meter niño. Yo creo que pierde toda la acción. No, pero tendría la acción, claro. Como club, como club, lo pierde. Pero, a lo mejor también habría que plantearse, plantearse, este club, el intentar hacer ese equipo de infantiles y cadetes un poquito de mixto, contando siempre con niñas, para que puedan competir. Porque estamos en febrero y la competición femenino, tanto de sala ni de fútbol 8, la federación, como digo yo, va lanzando, va lanzando órdagos. La semana que viene, la semana que viene, y así llevan por tres meses. Y esas niñas no están jugando. No están jugando. No están jugando y eso es una pena. Porque hay niñas que vienen por detrás... Si no juegan, se mantendrán y dejarán fútbol. Incluso el equipo de la local vuestro, que va por detrás de la segunda división, que tendrá muchas jugadoras que entrenan contigo, pero que tienen que jugar esa competición local y tampoco juegan. Tampoco están jugando. Gracias a Dios, como digo yo, están entrenando... Sí, sí, porque tienen la suerte de entrenar contigo. Están compitiendo, están compitiendo los fines de semana, pero claro... Verdaderamente, no pueden estar donde deberían. No avanzan, no avanzan tampoco lo que deberían. No deben de estar. Están donde no deben de estar. Claro. Porque eso es para tirar, como digo yo. Este fin de semana faltan tres, venga, estas tres. Claro. Pero, ahí están. Y gracias a Dios están. Bueno, y este fin de semana, ¿cómo se presenta el partido contra Extremadura? Pues mira, este fin de semana pensamos, y lo creo que lo pienso tanto yo como todo el cuerpo técnico y la jugadora, de que se pueden quedar los tres siguientes puntos en casa. Es un equipo que en el primer partido que jugamos allí en su casa no nos demostró nada de otro mundo. Lo que pasa es que es lo que hablamos siempre. Tema de campo, temas arbitrales, que es difícil competir, aparte de que contra un equipo medio bueno, que te pites dos de casa, que está la madre en la ventana haciendo la comida. Y aquí, como siempre decimos, no es por tirar un órdago, pero siempre han sufrido los equipos nacionales de Ceuta con los árbitros de Ceuta. Pero bueno, yo no le voy a pedir ningún favor a nadie. No, que no te den, pero que no te quiten. Aquí suelen quitar. Exacto. Aquí suelen quitar, amigo. Yo llevo muchos años en el fútbol. Bueno, pues, suerte para el futuro a este equipo del Camoé. Esperemos que en esta segunda vuelta consigamos más victoria y podamos venir aquí a celebrarlo. Gracias por venir, Mario, Belén, Lourdes. Muchas gracias. Hay que decir una cosa, ¿eh? Todo el que viene aquí gana el siguiente partido. Lleva. Hay un equipo que no quiero nombrar, que ha venido una vez y ha ganado partido el día que vino nomás. No voy a nombrarlo. Esperemos que ganéis el domingo, entonces. Nuestra ilusión, nuestra ilusión, y pondremos toda la carne en el asado, como yo les digo a ella, desde el minuto uno al minuto noventa, competir, competir, saber marcar un gol y saber mantener la renta. ¿Volvéis al Pirri o jugáis en el Morubes? Jugamos, jugamos en el Pirri. Domingo once y media, ¿no? Domingo once y media en el Martínez Pirri. Pues eso, suerte para el partido y que tengamos una buena segunda vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, hasta aquí el Faro más deportivo. Os emplazamos al próximo martes. Gracias. Gracias.